Bueno, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de Gran Fútbol. Nos acompañan con el cariño de siempre desde el otro lado de la pantalla, en vivo desde el Estadio Santiago de Rebeu. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Seremos testigos de un gran partido de fútbol entre dos clubes convocados para este programa. El Real Madrid estará chocando contra el Benfica. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas, ¿cómo están? Todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. De Vidal va a trabajar junto a Antonio Rüdiger en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad. Van a tratar de jugar arriba con dos delanteros para atacar el arco rival. Así es como se va a parar en la cancha el Benfica de hoy. Si guarda un poco a los extremos es un 4-4-2, ¿no? Si vos lo decís, a mí me parece perfecto. Socios fieles hay en todos los equipos, pero en las cantidades en las que llegan a mostrar su fidelidad al Benfica poco. Hay que tener amor por lo bueno, ¿eh? La inauguración del Estadio de la Luz, como decís, parece irreal. Esto fue allá por la década de los 50. ¿Y sabés gracias a qué se pudo hacer? Al aporte de los socios y los aficionados. Arranca el partido ya, Real Madrid mueve la pelota. Mendy, Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. El centro es para Bellingham. Sí, Valverde. ¡Le pega a Bellingham! Impresionante, simplemente impresionante. Y era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo puede creer. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí nomás, se alejó el peligro. ¡Le está esperando Vinicius! ¡Qué bueno! ¡El pase y peligro! Rafa. Va jugando hacia atrás. ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! ¿Pero cuántos minutos llevamos ya, Fernando? ¿Y cuántas paradas ya ha hecho este arquero? Va para la figura. Hay mucha motivación por ver el partido que se viene por delante. Lo de Jude Bellingham provoca eso, por ejemplo. Te lo digo, Fernando. Me imagino que... Clarísima oportunidad dentro del área. El asistente que levanta la bandera. Valverde. Bellingham bien colocado. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. ¡Le pega a Vinicius! ¡Sensacional atajada! ¡Levanta la pelota! ¡Sí, Valverde! Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. La pelota le quedó al arquero. Es buena esta para el Benfica. Puede serlo al menos. Balón para Di María. Se ha terminado la oportunidad. Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. Ahí está bien sacada la tarjeta. Ahora Liencio Mení. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Ahí está Carvajal. Centro que busque el primer palo. Pero el portero logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno. Orkun Koczu. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí. Esta aparece. Eduardo Kamavinga. Esta puede ser buena para la contra. Rafa. Este sabe a tratar de botones buenos. Ahí está la ventaja. Oh, es buena atajada. Tiene chance con este de generar peligro. Puede ser buena. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Tampoco Urtua. La pelota no sale. Ahí tiene bien esa pelota. Atentos con esto. Firmes las manos. Pelota que va a dar ya con ganas. Bano cerrado para Courtois. Muy bueno lo de Angelito, siendo nudo el rival. ¡Gol! El primer gol del partido. Ya está en el marcador. 1 a 0. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que el arquero nada pudo hacer. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Eduardo Camavinga. La tiene ahora Valverde. Rodrigo. Real Madrid con argumento para atacar por fuera. Eso va para Vinicius. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. Al ataque avanza el cuadro merengue. ¡Rodrigo! Una atajada tranquila para el arquero. Ha llegado el pelote y no lo puede controlar. ¡Esa, boche buena! Buen bloqueo defensivo. El conjunto merengue que buscará el impacto desde el tiro de esquina. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. ¡Está! ¡Un Real Madrid! ¡Qué parte del partido otra vez! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Cuando uno no se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? El lindo disparo fuerte y con precisión. Y este es el momento que estaba esperando el cuerpo técnico. ¡El gol del empate! ¡Por fin llegó! Y la pizarra por ahora, uno a uno. Ángel Di María. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Florentino. Ahí está Coqsu. Y míralo como va, no lo detienen. Se viene y le pega. ¡Ataja Courtois y sigue el juego! Otro atajado del portero, ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Rodrigo, ahí está. ¡Ojo que puede ser! Bien, ahí el guardamete evitando el peligro. Buen despeje de Otamendi. Rafa. Trata de encontrar un espacio. Y sí, sí, me parece que esto va al córner. Se fue la pelota. ¡Veamos cómo se ha empatado todo! ¡Angelito Di María la juega desde el córner! ¡Mirá qué bien! La presión alta para eso se hace. ¡Ahí está el empate! ¡Fantástica manera de tapar el arco! ¡Tunami de oportunidades en el área! Y hasta acá llegamos con esta acción. Termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu. Fue muy bueno lo de Camavinga, Mario. No ha defraudado en absoluto. ¿Vos qué te pareció? Ya está lista la pelota para que comience el partido. Arranca el segundo tiempo en Madrid. Comienza todo en el Bernabéu. ¡Está reclamando compañía! ¡Ojo en este! ¡Pueden aprovechar para ganarlo! ¡Sí! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! Y la jugada que termina saliendo mal. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. ¡No! ¡No! Le pega con fuerza al travesaño nomás. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Se viene la revancha después de esto. Y la pelota que se va al córner a ver qué sale de esto. ¡Sí! El córner que llega al área. Se fue el peligro. No pudo ser. La tiene Otamendi. ¡Yo Mario! Otro arquero que se viene. ¡Buena atajada! Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Enorme la atajada! La pelota se va lejos. Como se dice normalmente, acá el que se equivoca, va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Gran acción! Pueden ir a volar en el contraataque acá. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Gol! ¡Gol! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarlo fuerte. Este señor prefirió pegarlo fuerte y terminó la pelota con un golazo. Y la alegría recuerda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. ¡Vinicius! Le queda todavía media hora al compromiso. Es buena esta para el Benfica, puede serlo al menos. ¡A volar esa pelota! Era su doblente, pero se ha quedado en manos del arquero. ¡Se quedó helado! Modificación para el cuadro de las Águilas. ¡Acá termina la jugada! ¡Perdiendo el partido por uno a cobrar el córner! Señor lector, es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol. ¡Di María buscando quién encuentre su pelota! ¡Pero con tiritos así no le hacen daño alguno! ¡Perdito! ¡Jude Bellingham! ¡Se le escapó la tortuga a Bellingham! ¡Rafa! y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio se queda con la pelota el rival se puede venir la contra ojo se les olvidó el balón muchachos es importante si quieren contraatacar ojo con esto es fácil la pelota tras ese cabezazo pero un peluchito le tiraron pase filtrado excelente bloqueo Orgón Cochú João Mario se viene el ataque del Benfica João Mario pone fin al peligro ahí están buscando el contraataque una pelota que no llevaba peligro alguno quedan 15 minutos en este partido ven ahí en la recuperación Rafa ahí saque de mano Benfica entiende que es momento de hacer una sustitución y ahí está cambia rápido de posesión Carvajal que detiene el cintro con esto hay posibilidad de convertir rápido como un lince lo arquero tenemos cambio en el Real Madrid con el 22 Rudiger entrará en su lugar con el 3 militar Rafa el arquero que la manda el córner Courtois la tocó hasta la esquina nos vamos otra vez córner al corazón del área un córner desperdiciado de María los rostros en el banco te dicen todo que no lo pueden creer se la mandaron directamente a las manos del arquero y como vos decís le pegó con la chancla un gol solo un gol necesitan y pueden empatarlo acá puede ser impresionante lo que acaban de salvar que importante puede ser este tiro de esquina si lo sacan bien lo empatan córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ojo que se puede venir la contra atentos con esto que puede venir gol pire junio cerrando el partido pierde una enorme chance de ampliar el marcador esto es una cosa de loco yo te juro que crees que esa pelota había entrado buscando espacios están para tratar de conseguir la igualada y está para el empate esta mano le están diciendo que no a la pelota puede que sea en este tiro de esquina que venga el gol del empate llueve el córner al centro del área ha estado muy bien el guardamiento en ese córner Rodrigo Pajarito Valverde ahí está Camavinga se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí se termina todo festejen ya todos los merengues de la casa señores da lo mismo ganar por uno que por tres el gol valió hay que festejar y el esfuerzo hecho ha dado su fruto no nos equivocamos es decir que el nivel de Vinicius hoy ha sido formidable ¿no? bueno señores si a este jugador le faltaba algo hoy lo ha conseguido la hinchada ya arrodillada frente a él